Hacia una brillante carrera. Vean a Ricardo Gómez, por ejemplo. Vean eso. Qué bonito, qué bonito. La verdad es que a uno se le pone la piel de gallina, ¿no? Sin duda, sin duda. La nobleza aquí del... Qué bueno, qué bueno. Esto... Recuerden este momento, señores. Lo que significa haber tenido una carrera brillante como esa y ser la clase de persona que es Andy Chávez.